Mira, ahí la señal de Máximo, a ver si se ve No se ve, este teléfono no se foco Mira, la señal de Máximo Pará, porque es que estoy, mira como estoy A ver, Alfonso, tú tampoco le recibes a Luis A ver, Alfonso Alfonso, bajito A ver, un momento que voy a orientar Mira, y ahí está orientada para vos Mira Y hacia ahí estás vos, Alfonso Aquí está bueno Mira qué señalón Para que gire la atención Mira, continuar El de Cuenca ahora no se escucha Vale, la verdad que Luis no te escucha No responde No responde, no lo conoce Bye Bye No responde, no lo conoce No responde, no lo conoce